Julio Butet con Fernando Sainz-Valiente. Sainz-Valiente Burrich y compañía, como cada viernes, tiene el consumo cinco estrellas en el MAG. Julito, estoy con vos. Bienvenido una vez más. Gracias, Silvio. Muchísimas gracias. Y nos acompaña Fernando Sainz-Valiente, como bien decías, que ya nos metemos en el MAG, Silvio, pero ayer tuvo remate en Las Flores y viene también de dar remate en Corrientes, en Saladas. Fernando, así que quería arrancar por ahí y volvemos para el MAG, si te parece bien. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Arranquemos con eso. ¿Cómo te fue ayer en Las Flores? En Las Flores, muy bien, 2.000 cabezas, la invernada muy firme, el macho arriba de los 2.500 pesos, todo el macho, entre 2.700, 2.600, 2.750, 2.800, algún lote liviano, pero la invernada con un repunte muy importante. ¿La calidad a la que nos tiene acostumbrados Sainz-Valiente, Burris y compañía, en Las Flores? Sí, sí, sí. Juntó muy buen ternero la familia Mazzaro. Le mando saludos. No pude estar porque estaba arriba volviendo de Corrientes, pero sí sé cómo anduvieron, anduvieron muy bien y con muy buenos valores. Queda poco ternero. Pero, como digo, también hay que pensar que el dólar subió el dólar blue y que las relaciones están medio parecidas. Tendría que subir el gordo ahora. Nosotros estamos un poco atrasados en los precios del gordo. ¿Y en comparación, cómo te fue en Corrientes? No, Corrientes está más tranquila la invernada. No está tan fácil como acá. Te diría que tenés casi un 15, 20% de diferencia de precios. Allá se está haciendo un frío. La verdad que me sorprendió. No hace tantos años que voy a Corrientes a rematar, pero sí a pescar. Así que nunca sentí el frío que hacía. ¿Había llevado abrigo? Te pescaste un refri. Sí, me llevé el poncho, rematé con el poncho puesto, todo. Hacía dos menos. No, no me refrié, no, no, no. Por suerte vengo bien. Dos grados bajo cero, hacían en la mañana. Unas heladas bárbaras. Ya se están achicando mucho los campos allá. Y la verdad que el panorama, bueno, sigue frío. Así que dan frío y seco, que es lo peor que podría pasar, ¿no? Silvio, te escucha Fernando. Metele vos nomás. Fer, querido, qué gusto verte. Buen día, ¿cómo andás? Buen día, Silvio. Un gusto verte también. Bueno. No te veo, pero un gusto. Igualmente, Fer. Vamos a ver 2.600, 2.500, 2.700 pesos por la reposición en las flores. Estábamos escuchando en los últimos días que había mayor presión de la demanda, por lo que uno supone hay menos volumen, menos ternero en esta época del año, ¿no? Vos dijiste, le falta recomponer al gordo. ¿Es posible ver una recomposición del gordo a tono con lo que estamos observando en la invernada, en la pampa húmeda? ¿No? Sí, yo creo que va a pasar. Creo que va a pasar en el ovillo pesado, va a pasar en el ovillo de exportación. Creo que de a poco va a ir recomponiéndose y el consumo no. Sabemos que este país tiene que empezar a traccionar de abajo. Recuperación en los sueldos es una materia pendiente que tiene hoy el gobierno, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo para que empiece la gente a vivir un poco mejor, los que trabajan, y bueno, que puedan ir reacomodando su vida, ¿no? Y no viviendo con deuda, sino que reacomodando su vida. Sí, sí, por lo menos pagar la comida al contado, no en cuotas, ¿no? Como en algunos casos todavía sigue ocurriendo. Sí, la comida y todo, que digamos, en realidad sabemos que falta algo, falta que ya la macro está un poco acomodada, pero la gente necesita vivir un poco mejor. Hay mucha gente que está viviendo con lo justo, peor que lo justo, ¿no? Está bajo la lona todavía y trabajando, que es lo más triste, ¿no? Porque eso es clave. Acá hay muchísima gente que trabaja muchas horas del día y que no llega a fin de mes. Y eso lo tienen que ir reacomodando rápidamente. Sí, señor, coincido plenamente. ¿Quiénes convalidaban ayer esos 2.500, 2.600, 2.700, 2.500, teniendo en cuenta que el gordo, como bien dijiste vos, todavía no movió? Allí va a haber, o por lo menos el que puso esa plata ayer por ese ternero de reposición, tiene una expectativa en función de lo que vos decías con respecto al gordo. Pero, ¿quiénes fueron los que pusieron la plata en principio? No, casi todos filoteros. Estaban todos, digamos, la demanda principal es de los filoteros. Si quieren ir cubriendo, sacan un corral y tienen que irlo reponiendo. Porque también ellos saben que de acá para adelante, no te olvides que cuando vamos a Palermo y tenemos los remates televisados en Palermo, ya estás en la curva del invierno y se te viene ya el que llegó a principio de agosto, sabe que puede esperar un poco más y salir a vender en la primavera. Venden lo justo. Entonces, los que vendieron ahora, están vendiendo ahora, es porque se achicaron los campos. Pero me parece que no hay muchas alternativas. Hoy donde encontrás terneros realmente de muy buena calidad, para mantener ese novillo de calidad lo tenés que comprar. A mí me parece que el ternero también perdió muchísimos kilos por haber aguantado hasta ahora. El ternero no está en las condiciones corporales que tiene un ternero destetado recién o que ahora ya perdió un montón de kilos. Estás comprando un ternero con más esqueleto y con un aumento compensatorio que va a ser mejor. Y como te digo, creo que para fin de año va a haber muy poca invernada. Para fin de año muy poca invernada, bueno, ya lo están percibiendo aquellos jugadores que están convalidando esta nueva realidad comercial. Ahora, ¿por qué no se da esta nueva realidad de precio en la invernada del litoral o del norte argentinos? ¿Qué es lo que venimos viendo nosotros también, de acuerdo a lo que vos nos contás, y a lo que vemos de otros colegas tuyos también que venden allí en el norte? ¿Qué es lo que venimos viendo nosotros también? Mirá, yo creo que cuando vos ves un panorama de que los campos de recría, que por ahí hay campos de recría allá en Santiago, en el Chaco, en Formosa, y que trabajan en corriente mismo, que recrían ternero, livianito, ya con estos fríos y con lo que vale el alimento balanceado, vos no te olvides que el bichito ese hizo un día un daño tremendo, ¿no? La chicharrita. La chicharrita, sí. Entonces, la suplementación en el norte, claro, que era barata, hoy no es barata, y ese ternero no llegás a ser una recría, por eso está frenado un poco los precios de allá. Pero hasta que se den cuenta acá en la provincia de Buenos Aires que no consiguen ternero en los valores que están pensando, creo que en la rural podría llegar a pisar los 3.000 pesos en la invernada para mí. Creo que el ternero es de muy buena calidad, mandar en esos valores. Y bueno, cuando vos veas que en el norte podés reponer, más que sufra en el invierno, porque traer ternero del norte a esta celada de 7 grados bajo cero, 6 grados bajo cero, tiene que estar con muy buen estado corporal y hacerlo entrar, que no te llueva, que no se agarre barro, porque fue complicado el ternero cuando lo traes en esta época. Sí, sí, claro, sobre todo con estos fríos, inclusive nosotros acá tampoco estamos tan acostumbrados a estos fríos tan persistentes, ¿no? Fernando, y del gordo, ¿qué tienen hoy, por ejemplo? Es impresionante. Sí, es impresionante, hace varios días que estamos soportando temperaturas bajo cero, nosotros estamos un poco más curtidos, pero tampoco estamos tan acostumbrados a estas temperaturas, ¿no? Bueno, recién nos pasaban amigos, entre ellos, Luis Marchi, con Hacienda, con el lomo cubierto de hielo, en el campo acá en Areco, eso es raro. No, es que es raro en todos lados, pero bueno, viste que todo el mundo decía antes, los fríos eran los de antes, fríos así de antes. Bueno, ahora les podemos decir que los fríos son los de ahora. Exactamente. Sí, volvieron. Bueno, volvió el ciclo del invierno bien marcado, que ojalá tengamos una buena primavera después con lluvia, ¿no? Dan seca, pero esperemos esos pronósticos se les cambien, se les dé vuelta, porque realmente volvió el invierno a la Argentina, ¿no? Volvió con todo. Sí, ¿qué tienen encerrados esta mañana para la venta de bordo? ¿Tienen bueno? Ternera, ternera liviana muy buena, ternera liviana especial. Hace algunos días que no tenían ustedes, ternera livianita. 440, 450, muy bueno. Sí, 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 tenemos un lote de ternera liviana de casi 2.90, nos llega a 2.90, y después tenemos muy buena vaca de fieldot. Hay unos 5 o 6 corrales de vaca de fieldot muy, muy buena. Eso está buscado también, ¿eh? Sí, señor, sí. ¿Turno, Fernando, para hoy? ¿Que vas a ir a Palermo? Sí, por supuesto, te voy a acompañar. No, los turnos no sé, es como los médicos, ¿viste cuando vas a... ¿Viste cuando vas a un médico y hay 20 personas? Sí. Y no sabes ni qué turno tenés, bueno. ¿Tercero o cuarto te va a tocar hoy, Fernando? Es un gran orden de desorden, ternero o cuarto, mirá. Julio sabe más que yo. Bueno, ¿rematás vos? Yo sé cómo tengo que vender nada más, así que no... El orden de los factores no altera el producto en este caso. Igual te vamos a estar viendo, Fernando, te vamos a estar acompañando igual. Tercero o cuarto allí estaremos para acompañarte. Muchas gracias, muchas gracias. Es lo único que me quedó del colegio, te digo. Gracias, Fernando. Abrazo grande, amigo. Un abrazo grande. Buen fin de semana, que descansen. Gracias, Fernando. Igualmente. ¡Gracias, Fernando! ¿Es tuveview actualizadas en las 마 ARM? ¡Gracias, Fernando! ¡Gracias, Fernando! Quéεια, Todo! Desde o sea, el colegio hay un cancel sabor. Cuba es un cicado, asimploso, ¡Comparo, lejos con unainois! No se puede pasar veces en un sailors.